Hola mis pupilos y bienvenidos a tu nueva lección de español conmigo, Sebas. Hoy nos vamos de compras. El carrito de compra. El carrito de compra. El nabo. El nabo. El poro. El poro. El apio. El apio. Miren, espinaca. Lo que comía Popeye. Espinaca. La alcachofa. La alcachofa. El ají. El ají. Aquí en Perú son naranjas. El pepino. El pepino. En otros países le dicen el pepinillo. El brócoli. El brócoli. El brócoli. No me gusta mucho el brócoli. La beterraga. La beterraga. La beterraga. La beterraga. También conocida como la beterraga. La berenjena La berenjena El perejil El perejil La coliflor La coliflor Con mi cabeza cuando era niño La lechuga La lechuga La lechuga roja Ah mira, también hay lechuga roja El tomate cherry Ay, parece un tomate bebé El espárrago El espárrago El choclo Maíz, mazorca Tiene muchos nombres Pero yo le digo choclo La cebolla La cebolla La que te hace llorar La papa blanca La papa blanca La papa andina En realidad en Perú tenemos 3000 tipos de papas Así que solo voy a decirles algunas El camote El camote El ajo El ajo Para espantar a Drácula Las arberjas Las arberjas De cariño le decimos las arberjitas La zanahoria La zanahoria Las vainitas Las vainitas Aunque en otros países le dicen las judías Yo le digo las vainitas El tomate El tomate Y bueno mis queridos pupilos Eso es todo por hoy Y si hay alguna pregunta Opinión O recomendación Pregúntale Y pon tus comentarios abajo Y si te gustó este video El tomate Y suscríbete Soy Sebas Y hasta la próxima El ajo Para espantar a Drácula Las vainitas Y yo le digo las vainitas Pero en otros países ¿Qué cosa? Albertas Estas son vainitas Albertas No, no, no